Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están por allá ustedes, mi gente bonita? Espero que bien, ¿verdad? Esos son los deseos de nosotros de aquí del 4x4. Que toda la gente bonita que tenemos de lejos y de aquí de nuestro país estén bien, estén alentaditos, ¿verdad? Pues esta gente de aquí, miren, van a comenzar a hacer el almuercito también. El almuercito bien rico que van a preparar ahora, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer un arroz, miren, con colitas de camarón, ¿verdad? Sí, colitas de camarón. Ya están, este, lavaditos. Ahí están las colitas. Vamos a sofreír las colas con cebollita, chile verde, y le vamos a agregar después ya el arrocito, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a hacer una libra de arroz, miren. Así es. Para comer toda. Así es. Le vamos a poner, este, no le vamos a poner nada de colorante. No. Solo el que le vean. El camarón le va a dar el color. Ajá. El camarón le va a dar el color al arroz. Le pueden poner más verdurita, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo pueden hacer con un jil, zanahoria, ¿verdad? O ejotes. O ejotes. Lo que más les guste. Así es. Ahí se van a sofreír los camarones. Bonito se ve lo verde con lo blanco. Sí. Es una libra de camarones que se ha comprado, miren. Como son grandecitas las colas, unos poquitos pesan la libra. Sí. ¿Se acuerda que hicimos una vez, pero con, ya eran, ¿cómo se llamaba? Chacalín. Chacalín. Pero qué rico quedó el arroz. Ay, sí. Es que toda clase de pescado queda rico el arroz. Queda bien gustoso. Ese fue el chacalín, pero como ya trae su casa. Sí. Pero el chacalín. No, el sabor que le dio al... Es diferente, son diferentes los sabores. Así es. Ya van a ver cómo va a quedar eso de rico. Y hoy sí le vamos a poner consomé de camarón. Si no, no queda bueno. Y vamos a comer algo, ¿verdad? Que quede ya bueno. Estamos usando arroz precocido. Sí, pongo. Ya estamos usando. El sabor del camarón le va a dar un toque al arroz. Sí, chale. Sí, chale. Que se cubre el arroz. Y ahí sí lo vamos a tapar para que este arrocito se cocine. Va a quedar riquísimo, mi gente. Ya van a ver. Así es, ¿verdad? Vaya, miren. Qué rico se ve ese arrocito. Súper rico, miren. Y el adorno son los camarones, miren. Riquísimo. Bien enrolladitos quedaron. Sí. Ricos, ricos están, mi gente. Con el tapas se termina de. De cocer con el vapor, ¿verdad? Queda bien esponjadito, ¿verdad? Así es, miren. Así es que vamos a seguir con lo demás, miren. Que ya les vamos a seguir mostrando. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya vamos a seguir haciendo lo demás. El sabor. El sabor, ¿verdad? Bueno, pues. Es muy fresco. Espero, ¿verdad? Que les guste el video, ¿verdad? Que nos sigan acompañando siempre. Y esperamos que el Señor los cuide y los bendiga. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos.